¡Suscríbete al canal! No conoces de ternura Y cambias de tus sonrisas Por una mirada oscura Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas trampas Y acordar los intereses De todas aquellas veces Que lloraste inconsolable Sin amor ¡Valentina! 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 Rosario ¿Sabes en dónde está Luis Miguel? ¿Ha llamado? No hemos recibido ninguna llamada Desde que salió esta tarde ¿Sucede algo? Tienes que organizar a algunos hombres Necesito que vayan a buscarlo Esta tarde lo vi salir en una lancha Con una mujer y esta es la hora En que no ha aparecido Además tenía una cita conmigo Y tampoco llegó A ver, ¿cuál es el problema? Si Luis Miguel es mayor de edad Sin chistes, sí Yo sé que solamente recibes órdenes de papá Pero también sé Que a él no le va a gustar saber Que algo malo le ocurrió al hombre Que él mismo designó Para encargarse de todos los asuntos De esta familia Tú sabes que Luis Miguel es un hombre Muy responsable Yo me temo que Algo malo le tiene que haber sucedido Tal vez olvidó la cita que tiene con usted Porque otras cosas Llaman más su atención, ¿no cree? Luis Miguel Nunca Olvidaría una cita conmigo Yo sé por qué lo dijo Entonces ¿Vas a buscarlo? ¿O no? Voy a llamar al señor Arisa Su celular, pero La verdad es que No creo que lo logres Porque yo ya lo intenté Algo malo le tiene que haber sucedido Si no Llama Llama tú mismo y compruébalo Creo que te conviene hacerme caso Porque si no Papá te puede llegar a pedir cuentas Tú sabes que es así Voy a entrar Me voy a cambiar Y enseguida salgo para él con ustedes ¿Tobago? ¿Tobago Christmas? ¿A qué horas es que comienzan nuestras fiestas patronales, vieja? ¿Tobago? Mira que te preparé el baño hace rato Y llevo horas esperándote Estoy más arrugado que una ciruela pasa Tobago Christmas, sal de allí No seas cobarde No me digas que a estas alturas de la vida Le tienes miedo al tigre ¿Tobago? Pero por Dios, mujer ¿Por qué no me abrías la puerta? Mi cielo Ay, mi madre ¿Tobago? Tobago, mi viejita ¿Qué tienes? Amor mío, reacciona, por favor Ahí estás en trance, mi amor ¿Qué hago? ¿Yo llamo a un médico? Ay, Dios mío ¿Llamo a un médico o qué? Ay, Dios mío Ay, pero la tocan la puerta Es que en esta casa Si no se puede vivir, por Dios Señores, lamentablemente No los podemos atender ¿Ustedes quiénes son? Mi esposa no está Buscamos a Valentina Díaz ¿Dónde está? Valentina Valentina ¡Vamos a hablar! ¿Por qué dejé que me besara? Soy una estúpida Quiero hacerlo a ti mismo ahora Ya, Gracia Ya, ya, ya Él se burló de mí Me traicionó con mi propia hermana Tengo que hacerle palabra Porque odio con todo hablar ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Vamos a hablar! ¡Valentina! Te hice una pregunta, payaso ¿Dónde está Valentina Díaz? Ustedes sí son policías Porque tienen que tratar la gente así, señores Indio Revisen la casa ¿Un momento de ellos? ¿Para dónde van? La última vez que la vi Fue cuando salió de esta casa Llevamos muchísimas horas Esperando allá afuera Y nada que llega Así que Como la tienes escondida ¿O tú sabes dónde está? Mire, señora gente Yo le puedo explicar Mi mujer y yo somos personas de bien Nosotros sí conocemos a la señorita Valentina Ella de hecho ha estado aquí en la casa Pero la verdad no tenemos ni idea De dónde está ¿Qué es lo que quieren con ella, señor? Ese es nuestro problema, idiota Si la tienes escondida Muy mal la vas a pasar, ¿eh? Hay una mujer dormida en una silla Parece que es la mujer de él Está bien Ay, mi madre Vamos a destapar este coco A ver qué tiene por dentro Señor, ustedes no son policías Por favor, no me voy a disparar ¿Para qué eso de allí? Si no me dices algo Que valga la pena sobre Valentina Díaz Me va a tocar dejarle un mensaje escrito Pero con tinta roja Así que empieza a cantar, pajarito Canta, vamos Canta ¡Dispáreme a mí! Ay, mi madre No me la vayan a dañar, por favor ¿Por qué no me dispara a mí? Dispáreme ¿Usted se cree que yo le tengo miedo a la muerte? Miedo a la muerte le tiene usted Hace un año trataron de matarlo Por meterse con una mala mujer Y la muerte lo sigue persiguiendo ¿Quién es usted? ¿Quién le contó eso? ¿No vio el cartel afuera, señor? Mi mujer es espiritista ¡Tú cállate! Sacar un arma en esta casa Que es la casa de los espíritus Es una temeridad Los violentos mueren violentamente Y si no la guardas Ahora mismo te voy a maldecir Y antes de tres días La muerte te alcanzará ¿Quién es buscando a Valentina, mi amor? Espiritista O sea, ¿que Valentina Díaz vino a hacerse algún trabajo aquí o qué? Pues sí, a eso vino Y tú también deberías venir a hacerte una limpieza Porque no te imaginas cuánto la necesitas, mi hijito Tienes el aura marrón Nadie te quiere bien Si la vuelvo a ver Dígale que don Fernando Valerugo la mandó a buscar Si la vuelvo a ver Y tú rezale mucho a Dios Que yo también voy a hacerlo ¿Viste? ¿Viste en el lío que nos metió tu amiguita, mi amor? Ah, por poco y casi nos matan, mi cielo ¿En qué líos andará metida esa mujer? Ya, mi amor Ya que no pasó nada ni nada nos va a pasar En cuanto a Valentina no te preocupes Ella no está metida en nada malo Eso te lo aseguro yo ¿Ah, no? Si por poco me parto del pescuezo, mi vieja Fernando Valerugo ¿Quién será? Tiene nombre de demonio Don Fernando Yo no sabía que Adoración tenía un novio Es que ni siquiera me puedo imaginar de dónde lo sacó Usted sabe que ella estaba en el internado A la edad de Adoración El romance busca su propia oportunidad Yo no le estoy criticando que tenga novio Pero yo... Ella ahora debe estar dormida Pero yo mañana hablo con ella No, no, espera Es que mire, yo le juro que yo... Espera, Mariate, espera Adoración es una muchacha joven, hermosa Y no le podemos criticar porque tenga novio Pero yo pienso que una muchacha como ella Merece algo mejor que el hermano de una boxeadora Que es lo que es Paquito Un don nadie sin porvenir Yo voy a tratar de hablar con ella, don Fernando Bueno, yo respeto mucho sus decisiones Pero yo voy a tratar de averiguar Pero por favor Usted no se preocupe No, no, sí me preocupo Desde el momento que te autoricé A que la trajeras para la casa Es una responsabilidad mía Y quiero labrarle un futuro mejor Por ejemplo ¿Ella te ha dicho si quiere ir a la universidad? Sí, claro Ella tiene un gran espíritu de superación Muy bien, muy bien Yo me encargo que vaya a la mejor universidad ¿Te ha dicho que quiere estudiar? Pues varias cosas Pero exactamente no sé, don Fernando Tendría que preguntarle a ella Tienes que prestarle más atención a Adoración No quiero que ande por ahí perdiendo el tiempo Vamos a labrarle un futuro como el que ella se merece ¿Verdad? No quiero verla trabajando como criada Ayer la vi repartiendo café a mis hombres Y eso lo tengo prohibido Sí, don Fernando, yo sé Pero él ya solo lo hizo por ayudarme, nada más Que sea la última vez ¿Y tú sabes por qué lo digo? Sí, señor Será como usted dice Buen provecho, Tramonte Como iluminas son Todo lo que hay a tu alrededor Siento tu calor Viene acariciando mi tuve Yo te doy Mi alma me tira Mi corazón Estoy contigo Con todo mi universo Todo se ilumina ante tus ojos La luz nunca se apaga Voy entrando lentamente, tiernamente En sí ¿Pero qué me está pasando? Adoración Paquito ¿Será que tú también sientes lo mismo que yo? Creo que ya no voy a poder vivir sin ti Valentina, hermana Regresa, por favor Valentina Valentina Ha estado buscando por todas partes Quería estar sola Y pensar Por lo que veo Usted cree que me quiero aprovechar de la situación, ¿verdad? No es así Sí, ya sé lo que me va a decir, señor Ariza Que se dejó llevar por la situación La noche, el mar, la playa Pero no se inventa nada más Que me imagino que usted ya está acostumbrado a este tipo de situaciones Es todo un experto Se equivoca, Valentina Esto Esto que pasó hoy No me había sucedido nunca Es decir, no de esta manera Desde que la conocí me han sucedido cosas que no sé cómo explicar Que quizá en otro momento sí Hubiera podido decir fácilmente que Es una mujer hermosa Que es muy inteligente Que me siento atraído hacia usted Pero esto no es así Esto es diferente Porque acabo de perder a la mujer que amaba Y que no he podido dejar de amar No, no, no se vaya No se vaya No sea hipócrita ¿Qué sabe usted lo que es amar? Lo que sé es que estoy siendo sincero Que lo que siento por usted No sé cómo explicarlo Es como si la conociera de mucho tiempo Pero está bien Pero está bien, fue un error No va a volver a pasar No estoy molesta por que usted me haya besado Hubiese pasado en otra ocasión Hubiese sido perfecto Pero fue muy amiga de Elena Fontana Y me parece muy deshonesto de su parte Que a pocos días de su muerte No solo me haya besado a mí Sino que también Se haya comprometido con su propia hermana Con gracia ¿Qué clase de hombre es usted? Este es amigo ¿Pero cómo se le ocurre decir semejante cosa tan absurda? ¿De dónde sacó que me comprometí con gracia? Ella misma me lo dijo Es más, me lo aseguró Me dijo que estaban comprometidos Que ella es encargada de todos sus asuntos Y me exigió Que me alejaran de usted ¿Ah, sí? ¿Eso le dijo? Eso es una estupidez Eso no es verdad A juzgar por la forma de hablar de su cuñada Todo hace indicar que ustedes sí tienen algo Mire, Valentina Yo sé que cometí un error Y lo cometí como cualquier hombre Y eso lo acepto Sé que le fallé a Elena Lo quise arreglar Quise volver con ella Y ella me dijo que había cosas Mucho más importantes entre nosotros Que nada cambiaría nuestro amor Así es que le pido que esta vez me entienda Lo único real en mi vida era Elena Y sin ella estoy perdida Lo único irreversible es la muerte de Valentina Y yo daría cualquier cosa por estar junto a Elena Daría cualquier cosa Daría mi vida por pasar una noche a su lado Jamás había amado a alguien así Pero usted ¿Usted sí? A lo mejor me sentí solo y busqué afecto en usted No lo sé Pero eso no cambian las cosas Valentina, lo que pasó esta noche no va a volver a pasar Y cuando arregle esta situación y toquemos tierra firme Lo mejor será no volvernos a ti Armando dice que una amiga lo invitó a ir a Isla Perdida Pero que la idea era regresar hoy mismo Ninguna amiga Yo sé quién es esa mujer Es una loca que anda detrás de él Quien sea Se pudieron haber accidentado y vamos a ir por él Armando nos espera en el muelle Yo voy con ustedes No No es necesario No pienso quedarme aquí con los brazos cruzados y saber qué está pasando Voy a ir con ustedes Gracias Quédate tranquila Perfecto Como tú quieras Si no voy con ustedes, tengo mis propios medios para llegar hasta allá ¿Tú piensas exponerte a que la hija de tu propio jefe vaya por ahí sola a esta hora de la noche? Pero claro que Luis Miguel me interesa Y mucho Así es que me viene sin cuidado lo que tú piensas Mire Valentina, yo sé que cometí un error y lo cometí como cualquier hombre Y eso lo acepto Sé que le fallé a Elena Luis Miguel hereda a mi hermana Elena Muerta Elena Yo voy a heredar a Luis Miguel Que de paso hace el amor como un príncipe Lo quise arreglar, quise hablar con ella Y ella me dijo que había cosas mucho más importantes entre nosotros Que nada cambiaría nuestro amor Yo voy a pasar a manejar toda la fortuna de la familia Fontana como corresponde Yo seré su próxima esposa Lo único real en mi vida era Elena Y sin ella estoy perdido Daría cualquier cosa Daría mi vida por pasar una noche a su lado Dios mío Su amor era sincero Todo fue un engaño de mi hermana Gracia Allí está Armando Tranquilos Yo considero que no debemos alarmanos todavía Lo más seguro es que Luis Miguel decidió quedarse un rato más con su amiga en la isla Eso es todo Amiga Amiga, una mujer que acaba de conocer Por favor No tenemos ni idea ni de quién es Ni de lo que es capaz Estás exagerando las cosas, Gracia Y Luis Miguel sí la conoce Ella era muy amiga de Elena para que tú sepas Amiga de Elena Bueno, en todo caso Luis Miguel tenía una cita conmigo y ni siquiera llamó para disculparse Yo estoy segura de que algo malo le tuvo que haber pasado Vamos, señores Rosario, ¿me quieres explicar qué está haciendo Gracia en todo esto? ¿Para qué se vino hasta aquí? Hice todo lo posible por evitarlo Pero ella insistió Si todo esto de Luis Miguel resulta ser solamente una aventura Va a quedarme odiando por el resto de sus días No solo porque le voy a dañar su cita Sino porque me le voy a parecer con su cuñadita Mejor no retrasemos más este asunto y salgamos a buscarlo Vamos a tratar esta situación Lo mejor posible ¿Entendido? ¿Con qué amiga de Elena? Tanto peor, Valentina Tanto peor Yo no quiero ver a la señorita Valentina ni en pintura Por su culpa nuestro terruño de paz fue invadido por unos matones Es que esta mujer es un peligro para nuestra relación Se ha interpuesto entre nosotros Nos ha quitado la tranquilidad, la paz y la felicidad De la que siempre hemos disfrutado usted y yo Ay, ya, pollito Date cuenta que fue una pesadita Ya esos hombres se fueron y nada nos pasó Así que no la agarres ahora contra Valentina Ay, mira, Tobago Crismas No me piques la lengua Primero te encuentro con los ojos volteados Luego tocan la puerta y llegan unos matones A agarrarme el pescuezo como para desplumar gallina, mi amor Y unos asesinos buscando una mujer Que tú has escondido aquí en la casa Y que muy seguramente está haciendo algo malo No, si es que está visto que yo no sirvo aquí para nada Simplemente soy tu mucamo y nada más Ay, mi amor, tranquilízate Valentina es una buena muchacha Lo que pasa es que tiene muchos problemas y Mi misión es ayudarla Misión y qué misión, Tobago Crismas Tú estás irreconocible de que esa muchachita entró aquí en la casa Tobago Crismas, quiero que me lo digas ahora mismo ¿Qué sabes tú de Valentina Díaz? ¿Por qué estás tan comprometida con ella? ¿Quién es en realidad Valentina Díaz, Tobago? Está bien, Jovito ¿Quieres saber quién es ella? Yo te lo voy a decir Señora Arisa No se sienta culpable por lo que pasó Porque Yo también soy responsable ¿Usted? ¿Por qué usted? Tal vez porque yo provoqué toda esta situación Mire, Valentina, vamos a dejar este tema así Y tratemos de ver cómo salimos de esta isla, ¿de acuerdo? Es que no puedo culparle a usted porque Yo también Usted Yo lo deseaba también Digamos que los dos sentimos lo mismo Que la situación ayudó Valentina, en una situación como esta Cualquier hombre pensaría que es una situación normal Pero por muchas razones que la misma Elena no conocía Para mí no lo es ¿Cuáles razones? Mi primera esposa Una mujer joven Muy hermosa Con la que tuve una hija Que adoro Después me di cuenta que no era lo que yo creía Que era una mujer muy agresiva Cínica Que cuando yo salía de viaje Ella encerraba a mi hija para poder salir Y eso evidentemente afectó mucho a María Ángel Eso usted ya lo sabe Que mi vida se convirtió en un infierno En un infierno de verdad Yo perdí la fe en el amor Llegó Elena a mi vida En un momento muy importante para mí Una mujer madura, sí Pero con una capacidad de amar Que me cambió la vida A mí y a mi hija Nos devolvió la alegría de vivir Cometí una locura antes de mi matrimonio Que no lo merecía Elena Yo se lo quise decir Pero ella no quería que nada empañara nuestra felicidad Nunca amaré a nadie así Nunca Luis Miguel Me siento perdido, Valentina Y mi hija también Elena siempre va a estar contigo Siempre ¡Miguel! Creo que alguien nos vio Y vino a averiguar ¡Luis Miguel! ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Todo bien Gracias por venir ¿Y cómo se les ocurrió? Bueno, vine con gracia Porque según ella tenías una cita Y no se la cumpliste Me tocó traerla ¿Qué hace ella aquí? Hermano, hice hasta lo imposible por evitarlo Pero ella insistió ¡Luis Miguel! Ay, mi Miguel Estaba tan preocupada por ti Pensé que te había pasado algo malo Valentina Díaz Se casó muy enamorada de su esposo Una mujer como ella Se entregó por completo a él Y la misma noche de su boda Se enteró que su marido la engañaba Y no con cualquier mujer Sino con su propia hermana ¿Te imaginas por todo lo que está pasando esa muchacha? Te equivocaste de canal, Tobago No me vengas aquí con que estos hombres entraron a la casa armados hasta los dientes Simplemente arreglar un problema pasional ¿Por qué la buscaron esos matones? ¿Por qué su esposo la engañó? Lo siento, Tobago Pero yo la verdad no me como ese cuento Y estoy totalmente seguro de que aquí hay algo más Sí, hay algo más Pero no te lo puedo contar Confía en mí, Jovito Valentina es una buena muchacha Ella todo lo que necesita es ayuda y amor Y eso es lo que nos toca a nosotros hacer ¿Y cómo puedes estar tú tan segura y tan confiada de esa muchachita Si ya una vez tú la echaste de esta casa, ¿recuerdas? Sí Porque yo pensaba igual que tú y me equivoqué Pero Dios quiso que abriera los ojos Y cuando pude ver Mi vida cambió por completo Ay, mi amor, por favor No te me vayas a poner en trance ahorita Ya estuvo bueno por hoy, mi cielo Sí, ya, ya Todo está bien Todo está bien No se hable más del asunto Valentina se queda en la casa Y tú y yo La vamos a proteger Gracias Luis Miguel Cuando no llegaste a la cena Pensé lo peor Estaba muy preocupada por ti Yo sé que tú no eres del tipo de hombre Que deja esperando a una mujer Gracias por preocuparte Pero no lo vuelvas a hacer Tú y yo debemos tener una larga conversación Vamos, Valencia Valentina ¿Puedo hablar contigo un minuto? Con que trajiste de paseo a Luis Miguel A una isla desierta en una lancha Ahora sé qué tipo de mujer eres No sé a qué se refiere Haberlo dicho antes, mi amor Yo te hubiera recomendado un buen hotel Porque es que eso de venirse a una isla Sí es como peligroso ¿No te parece? Mira Es lo que cobran todas las callejeras por aquí ¿Se molestó? El destino trazó tu camino ¿Cómo se... Todas aquellas veces Que lloraste inconsolable Sin amor Disculpe, señorita Que ese perro del demonio Pobre animal, no diga eso ¿Por poco nos estrellamos por culpa de él? Si usted nos manejara como un loco No habría pasado nada Déjeme aquí, por favor Y quédese con el cambio Goyo Goyo, ¿eres tú? Goyo Goyo Mira el estado en que estás Y con ese bozal ¿Qué haces tú aquí? Y tan lejos de la casa ¿Tú sabes quién soy yo, verdad? Tal vez no Pero igual te quiero Igual te quiero, mi Goyo ¿Quién pudo hacerte esto? ¿Quién pudo ser capaz de hacerte a semejante maldad? Yo soy la culpable de lo que pasó entonces Aquí no hay culpas Lo que hay es un malentendido que tenemos que aclarar de una vez ¿Y cuál es el malentendido? Que yo haya ido a una isla desierta a buscarte porque estaba preocupada por ti Que le hayas dicho a Valentina que eres mi prometida Eso te dijo Ah, ¿entonces verdad? Luis Miguel Contéstame, ¿le dijiste sí o no? ¿A qué estás jugando, Gracia? ¿Qué pretendes con semejante absurdo? No pretendo nada, Luis Miguel Yo simplemente quería quitarte de encima de esa mujer Porque se nota que quiere algo contigo Se está aprovechando de todo tu dolor por la muerte de mi hermana Elena No digas tonterías Yo no necesito que ni tú ni nadie me proteja Porque estoy bastante grandecito y sé qué es lo que tengo que hacer con mi vida Luis Miguel Y no mientas y no inventes que entre nosotros hubo algo Porque no lo hubo ni lo habrá ¿Ves? ¿Te das cuenta lo que consiguió esa mujer? Es una manipuladora Quería que tú te molestaras conmigo y lo logró Mira cómo estás Gracia, yo te dije una vez que iba a ser muy difícil para los dos vivir bajo el mismo techo Por lo que más quieras, déjame en paz Luis Miguel, me estás ofendiendo Estás poniendo por delante mío a esa mujer Buenas noches, Gracia Que duermas bien Listo Venga Despacio, Gregorio Comer tan rápido no es bueno, ni siquiera para ti que eres un perro ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué te hicieron, hoyo? Deberías estar con María Ángel ¿Se debe sentir muy sola sin ti? No, no creo que hayas salido a buscarme Sí, alguien te echó de la casa Y ese alguien te dejó puesto el bozal por maldad Y creo imaginar quién pudo ser Elenita, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó? Y ese perro Es Gregorio, mi perro Me lo encontré en la calle y estaba hambriento No sé cómo llegó hasta aquí ¿Quién sabe, verdad? Porque los animales sienten cosas que la gente no puede sentir A lo mejor si vio tu olor, no sé No te importa que lo hayas metido en tu casa, ¿verdad? No, bueno Pero mi amor, ¿qué haces aquí? Tú no estabas en una isla desierta con tu marido No me digas que les alcanzó la gasolina para volver porque mató al lanchero No, no, no Estuve con Luis Miguel Tobago, pasaron muchas cosas Pero mi hermana se apareció allá con la lancha Y los hombres de papá ¿Y cómo supo Gracia que estaban allá? Nos vio en el muelle antes de zarpar E hizo que nos fueran a buscar Y ella también fue, por supuesto Pero esa hermanita tuya es una víbora Y me perdonas ¿Y qué más pasó, mi amor? Pasó lo que nunca imaginé que iba a pasar Yo estaba equivocada, Tobago ¿Equivocada en qué? Luis Miguel me confesó Que tuvo una aventura antes de casarse conmigo Y eso lo ha hecho sentir muy mal Gracia tenía un plan Y debió metérsele por los ojos Y quién sabe cómo lo manipuló Pero Luis Miguel me ama a Tobago Mi amor Me sigue amando Y yo lo sigo amando a él Y la lancha se quedó sin gasolina Y no nos quedó más remedio que tirarnos al mar y nadar Hasta la isla ¿Y entonces? Eso Íbamos en la lancha, se quedó sin gasolina No, no, no Digo, ¿y entonces qué pasó en esa isla con Valentina? Nada ¿Qué iba a pasar? Por Dios, Luis Miguel, no somos niños No me vas a convencer que te fuiste para una isla desierta Con una mujer que le quitaría el sueño a cualquiera Y les dio a proponerse a jugar a los boy scout Ey, ey, ey Armando, por favor Discúlpame Mira, no es que quiera entrar en Los detalles de lo que haces en tu vida Pero es que tengo la sensación que en este viaje Cambiaron las cosas con respecto a ella O por lo menos con respecto a ti Armando, yo Bueno, estoy aturdido Eso es lo que me está pasando Que me están ocurriendo cosas que ni yo puedo explicar Te gusta esa mujer Déjate de convencer Bueno, de acuerdo, sí Sí, estaba enamorado de Elena Y me acosté con su hermana la noche antes de mi boda Y hoy besé a Valentina, ¿sí? Y no sabes lo bien que me sentí Conclusión, no quiero a nadie A nadie, ni a mí No Luis Miguel Las cosas no son como las están diciendo Si te acostaste con gracia Fue porque no sabías que era la hermana de Elena Si lo que haya ocurrido con Valentina Es lo más normal que haya un acercamiento ¿Por qué no un beso? Por Dios Entiéndelo Ustedes en ese paraíso El mar, la luna Tú no me entiendes Pero claro que te entiendo, hermano Claro que te entiendo Y sé que estás lleno de culpas Y puedes tener la razón Pero es que Entiéndelo Lo extraño hubiera sido que no hubiera pasado nada Hermano Por encima de tu dolor Tú sigues siendo un hombre Y ella una mujer, ¿o no? Qué elemental te parece todo, ¿no? Y qué complicado te has vuelto tú Por Dios Luis Miguel Entiende que tú ya no vas a poder resucitar a Elena Y esta muchacha tiene prácticamente todo lo que ella tenía Excepto su dinero Cosa que jamás te interesó Por otro lado, es joven Es hermosa Tu hija se la entregó incondicionalmente Cosa que tú no has hecho Así es la vida Pues yo no lo veo así No sé, no sé De verdad no sé qué es lo que me está pasando ¿Cómo que no sabes qué es lo que te está pasando? Uno se da cuenta, Luis Miguel Cuando a una mujer le gusta Y en este caso Eso es lo que te está pasando Ella te gusta Y no por algo retorcido O algo morboso Te gusta porque Te gusta tal cual es ella Y punto Es como una sensación Y más que eso Un sentimiento En pocas palabras, hermano Te estás enamorando Y te felicito Le dije que no nos volveríamos a ver Y no, no es así No es así Quiero verla Quiero estar cerca de ella otra vez Así se habla, Luis Miguel Así habla mi amigo Yo te entiendo Yo me di cuenta De sus miradas en el bar Es una mujer Espectacular Que seguramente Está deseando volverte a ver también Y no me las quiero dar aquí de copido Simplemente Soy un hombre práctico No como mucha gente Que le gusta hacer las cosas al revés Para mí Lo que te está ocurriendo a ti, Luis Miguel Es lo más natural Que le puede ocurrir a un hombre No, Armando Esto no es natural Esto está mucho más allá De lo natural Yo también te amo, Luis Miguel Es lo que habría querido decirle En ese momento Todo cambió dentro de mi tobago La rabia El odio que llegué a sentir por Luis Miguel Se convirtió En admiración y en amor Entonces búscalo, mi amor Ese es el hombre de tu vida Si tú sabes que él te quiere Y que tú lo quieres ¿Por qué no ser feliz con él? ¿A quién quieres? Quiera a Elena, no a Valentina Pero te besó Porque le recuerdo a Elena Tobago no es tan fácil ¿Cómo le digo lo que me pasa? Me paro frente a él y le digo Luis Miguel, mírame, soy yo, Elena Solo que después de mi muerte Mi alma se apoderó del cuerpo de otra mujer Pero soy yo No, Tobago, no es tan fácil Ahora me siento más perdida que nunca Quería vengarme de él Y ahora tengo que luchar Contra mi propio recuerdo Para llegar hasta él El destino trazó tu camino En breve Un amor que sufre en... Dime qué hago Mi amor, así lo dispuso Dios ¿Quién sabe lo que nuestro Señor quiere Que ustedes dos aprendan? Tienes razón Solo que ahora él no quiere volverme a ver Tengo mucho en quien pensar Estoy muy agotada Mi amor, yo no quisiera agregar más angustia a tu vida Pero es necesario que sepas lo que pasó hoy en esta casa ¿Qué pasó? Unos hombres Si así se les puede llamar Vinieron a buscarte Entraron a la fuerza y amenazaron a Jobito Y yo hasta una maldición les iba a echar Yo que no maldigo ¿Los hombres de Fernando Valerugo? Sí Sí, ese fue el nombre que dijeron Querían encontrarte a cualquier precio ¿Quiénes son esos hombres, Selena? ¿Por qué te buscan? No, no, no No me buscan a mí, Tobago Buscan a Valentina Esos hombres forman parte Del lado oscuro De la vida de esta pobre muchacha Y seguramente volverán Dios Yo nunca he tenido enemigos Y ahora los tengo todos Hasta mi propia hermana Maldita enferma Con tu cara de tonta lo conseguías todo Me robaste a mi papá Me robaste todo lo que me pertenecía Porque yo sí soy una verdadera Fontana No como tú Hija de criada ¿Qué creías? Que no lo sabía Pero ya estás muerta ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Poner una amiga tuya entre Luis Miguel y yo? Tenías que seguir robándome Pero te juro una cosa, Elena Nadie Me vuelve a robar lo que es mío Porque lo mismo que hice contigo Lo voy a hacer con tu amiga Valentina La voy a destruir La voy a destruir María Ángel María Ángel María Ángel María Ángel Mi vida, ¿qué tienes? Mi vida, mi vida Chiquito ¿Qué pasó? ¿Qué viniste a buscar? Elena Valentina no tuvo suerte ni en la vida ni en la muerte Vivió en la más terrible miseria Y murió tratando de ganarse la vida y la de su familia de una manera tan dura Fernando Valerugo la explotaba Y eso es lo que quiere hacer conmigo Elena Valentina habita en esta casa En mi sala de consultas Su pobre alma no ha logrado la paz Ella cree que está viva y siente mucho dolor y mucha rabia Dolor por su familia Ella estuvo conmigo hoy Me siento Como una ladrona No, ¿por qué? Tú no pediste que pasara esto Tobago No puedo seguir dándole largas a esto No puedo seguir escondiéndome Para todos yo soy Valentina Y Valentina tiene que regresar Ya, mi vida, ya Ya, chiquita, aquí está papá Ya Más tranquila, corazón ¿Qué pasó, Luis Miguel? No sé No sé Yo salí y estaba llorando como si quisiera abrazar a alguien Por primera vez en muchos días habló ¿Habló? Dios Eso decía Elena que era una buena señal ¿Y qué dijo? Nombró a Elena Pobre niña Debe estar sufriendo tremendamente Me siento tan impotente No sé qué hacer Pues tiene que buscar ayuda, Luis Miguel ¿A quién? No lo sé Pero no debe perder más tiempo Tiene que conseguir a una persona que atienda y cuida a la niña Y pueda ayudarla a salir de ese estado Y tiene que ser cuanto antes ¿Y qué vas a hacer? Tengo una deuda con Valentina Díaz Una familia que atender Que vive en la mayor pobreza desde que ella se fue Hasta ahora solo he pensado en mí y en Luis Miguel Tóvago, quiero hablar con Valentina ahora mismo Ni lo sueñes ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no es conveniente Porque yo no sé cómo reaccionaría ella si viera su cuerpo Tú a ese cuarto no entras, Elena Prométemelo Pero, Tóvago, tú necesito Prométemelo, Elena Júrame que ni siquiera te le vas a acercar No se puede anticipar lo que te pasaría a ti allá adentro Así que está bien, cumple con ellos Encárgate de la familia Pero a ese cuarto, por sobre mi cadáver, vas a pasar Hola, campeona Pero qué cambiada estás Si vieron qué cambiada está la más mejor, muchachos ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren de mí? El jefe quiere verte Es que no te dieron mi mensaje Estás obligando a madrugar, campeona Dígale a don Fernando Valerogo Que luego iré a hablar con él Voy a mi casa No, 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 no Tu casa es una pocilga y puede esperar Don Fernando, no ¿Sabes una cosa? No me gusta la gente escurridiza Eso te sirve allí, en la jaula Pero no conmigo ¿Nos estamos entendiendo? Muy bien ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué mandó a sus hombres a buscarme con amenazas? No sé qué te hizo ese golpe en la cabeza Pero estás hablando distinto Aunque sigues prepotente Usted me estaba buscando y aquí estoy ¿Qué viene ahora? Este Es tu lugar Aquí trabajas Aquí entrenas Aquí comes Aquí vives De aquí sale el dinero para mantener a tu hermanito y a tu madre alcohólica Que por cierto Está mal Si no la hospitalizas en cualquier momento Será una foto en la pared de tu casa Gracias Por preocuparse por mi familia ¿Hay algo más? Sí Me debes dinero ¿Lo sabías? Estás en deuda conmigo Seguramente ya lo sabes Tu hermano te lo debe haber dicho ¿Qué pasa con mi hermano? Vino a pedirme dinero porque los iban a sacar de la casa donde viven Yo se los di Dicen que me va a pagar Ahora esa casa puede desaparecer en cualquier momento si yo me molesto Así que a la más mejor Le llegó el momento de pelear Y con una campeona mundial Así que se acabaron los paseos Las desapariciones Mañana en la noche te pones los guantes Te metes en la jaula Y me pagas el dinero que me debes ¿Me estás entendiendo? Mañana en la noche peleas Ya Gregorio no me persigas más con esas chancletas Yo quiero estar descalza A mí me gusta estar descalza cuando me hago limpieza mijito ¡Ya voy! Mira pero Saramero yo te voy a arreglar a ti Ven 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 Goyo ven Ahora te quedas ahí hasta que yo diga No digo yo pues Que ya voy dije Uy pero que empeño Buenos días señora ¿Se acuerda de mi? Claro El esposo de Elena ¿verdad? Así es Usted fue muy amiga de Elena Así que debe de saber mucho sobre ella Y sobre la gente que conocí Ven Necesito ubicar a una amiga de ella Necesito encontrar a Valentina Díaz Eres un alma perdida Y no encuentras tu cosa Sé robar tu inocencia No conoces de ternura Y cambias de tu sonrisa Se marchó por una mirada oscura Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas campas Te pebraron los intereses De todas aquellas veces Que lloraste inconsolable Sin amor 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 Sin amor